Hey, what the fuck is this shit? Se que va por mi, dale baby pégate, estoy esperando a te, tu novio es FKT Ej, llegate aquí, yo te hago sentir, tu traes la molly que yo tengo el code Se que va por mi, dale baby pégate, estoy esperando a te, tu novio es FKT Ej, llegate, llegate, llegate aquí, llegate, llegate, llegate aquí Y trajo cajón negro porque hoy hay entierro Le meto los dedos, solo lenguaje de señas Ella no es puta, el novio es una mierda Y yo soy bandido, así que esta vuelta no cuenta La pongo en cuatro y comienza la acción Acción, pide, pide, pide revolución Y antes de todo esto, bajo la oración No soy creyente, pero gracias a Dios Como seguro está duro, mami, yo me enamoro Pero solo es puro porque tú eres un demonio Ponte chula, ponte exótica, ponte de oro Que al final del día la ropa es hora de todo Me pide que la grave y yo lo hago Le azoto las nalgas y me mató más que dan como un cuadro Esto es cámara, yo la encuadro Y cuando menos piensa, jodazo Hacemos esto, levanto la falda Contra la mesa, su pelo resalta Y toma, toma, toma y aguanta Toma, toma, quiere otra tanda Toma, toma, toma y aguanta Toma, toma, toma y aguanta Mami, sigo caliente y no se quita con agua Y esos ojos tuyos de habla me encantan Aguanto el voltaje como sería para el viaje Tú solo es que me digas y pago los pasajes Sí señor, que yo pago los pasajes Sé que va por mí, dale baby, pégate Estoy esperándote, tu novio es FKT Llegate aquí, yo te hago sentir Tú traes la molly que yo tengo el codey Sé que va por mí, dale baby, pégate Estoy esperándote, tu novio es FKT Llegate, llegate, llegate aquí ¿Cómo? Llegate, llegate, llegate aquí Representando la escena que no represento Es decir, me salió re fácil Como quien dice, el agua y el aceite no se juntan Pero, con usted mamacita, llámeme que le caigo de una Aplausos Gracias por ver el video